Buenos días, hermana querida, Ivonne Ferreira, buenos días, Josefina Capellán, Rafael Linares, Cundo Camarena, Carlos, Josefina Ortiz, a la gente que está del otro lado, Dios les bendiga, que el favor, la gracia, la paz de Dios les acompañe. Definitivamente las líderes, las líderes, los van a nosotros a llevar a situaciones bastante difíciles. Cohibirnos de hablar de las contiendas internas de los partidos, que es un asunto público y del país, es prácticamente imposible. Lo que hemos dicho, y vamos a enfatizarlo, es que estas coyunturas internas de los principales partidos políticos, el PLD, el PRM, no hablamos del PRD ni del Partido Reformista porque son partiduchos que están relegados a una segunda, a una tercera posición en términos reales, no solamente por la cantidad de personas que se agrupan en ellos, sino porque es también la división interna dentro de esos pequeños partidos tan grande que es vergonzosa. El danilismo está dividido, el leonelismo se fortalece porque divide y vencerás. Eso es un dicho muy viejo, pero muy viejo. El candidato principal de los que, por lo que se ha dicho, del danilismo sigue mostrando que tiene fuerza, que tiene poder económico, pero hay que ver hasta dónde eso es suficiente para poder ganar unas elecciones internas de un partido en unas elecciones abiertas como el Partido de la Liberación Dominicana. Eso hay que verlo un poco más adelante. estamos a días, será el domingo, y ahí se va a decidir finalmente qué va a pasar o qué podría pasar con los destinos del partido de gobierno. Eso va a depender mucho de cómo se maneja en esta coyuntura y cómo terminen, de lesionados o no, las relaciones a lo interno, a lo interno del propio danilismo y de cómo concluyen las cosas entre el danilismo y el leonelismo a final de la jornada, cuando se decide internamente quién va a ser el candidato. Sí, porque a diferencia de otras campañas internas políticas del Partido de la Liberación Dominicana, esta vez tenemos a un grupo que se ataca entre sí, pero también tenemos a grupos antagónicos, que es la de Leonel Fernández y la de Danilo Medina. ¿Cuál es la diferencia? Antes ellos peleaban a lo interno, ahora están peleando a lo externo. Y no solamente eso, acusar directamente de utilización de recursos del Estado dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana, cuando entre ellos se protegían. Eso lo están haciendo los mismos danilistas. Están destruyendo al propio partido, es decir, tienen que tener dos dedos de frente. Los mismos danilistas, porque lo dicho por Carlos Amarante y después ratificado por Reinaldo, no dejan para nada bien parado al Estado Dominicano en relación al otorgar recursos del Estado al candidato Gonzalo Castillo. Hay que ver. Hemos escuchado hablar a Andrés Navarro y a Francisco Domínguez Brito. Francisco dice que él está en el primer lugar. Andrés Navarro dice por igual. Vamos a ver. La de las encuestas, porque por ejemplo salió ayer una parte, Danilo Gonzalo 55, Leonel 45. Pero cuando tú te mueves a Cisa y a otras encuestas, te dice que Leonel tiene un 67 y que ni siquiera todos los candidatos juntos del grupo danilista alcanzan la... Alcanzarían a Leonel Fernández. Exacto. Entonces tendríamos que ver qué pasaría el día 5. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto va a ser muy importante para el Partido de la Liberación Dominicana. Lo malo de todo esto es que una contienda interna del Partido de la Liberación Dominicana arropa al país completo porque nos tiene hablando a todos de esa contienda interna. Y no podemos de alguna manera dejar de mencionarlo porque es muy importante para el futuro inclusive de la República Dominicana en términos de lo que podría ser el manejo de la cosa pública. Pero bueno, hay otro tema que para mí es de mayor importancia en este momento. Quiero volver a poner el dedo sobre la llaga sobre los teléfonos inteligentes, las tablas con nuestros hijos y nuestras hijas. Nosotros los padres, atención a la gente que nos escucha. Los que somos padres en este momento de hijos e hijas entre 15, 20, 22 años, no somos referente para nuestros hijos en términos tecnológicos. Nuestros hijos y nuestras hijas no tienen donde apoyarse para buscar experiencias tecnológicas y cómo manejar adecuadamente las redes sociales y los teléfonos inteligentes para aprovecharlos hacia su bien. No, no somos. Porque cuando llegó a nuestras manos el BlackBerry y el Startup, nosotros creíamos que en términos tecnológicos nos las estábamos comiendo. Cuando salió la primera PAL, yo recuerdo que eso fue una cosa de locura. Cuando podíamos, con algunas dificultades, entrar al Internet y ver páginas puntuales. Dialog. Así es. Sin embargo, hoy día, hoy día, existe una cantidad extraordinaria de teléfonos inteligentes a bajo costo, donde nuestros hijos y nuestras hijas tienen acceso a todo en el mundo. Ahora bien, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos haciendo los padres algún esfuerzo por no ponernos al nivel, porque no lo vamos a lograr por más que queramos. La tecnología va demasiado rápida. Ellos nacieron con la tecnología. Ellos nacieron en el mundo de la tecnología y se han desarrollado en el mundo de la tecnología. Ahora, a lo interno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir permitiendo que cuando la familia se reúna a almorzar o se reúna después de un almuerzo, ten cinco o seis personas ahí sentados cada uno con un celular en la mano. Nadie se mira, nadie se habla, no se ponen temas, no se tratan las cosas de familia, porque todo el mundo está amarrado a un celular, a un teléfono inteligente, supuestamente buscando tener cercanía con el que está lejos y teniendo muy lejos al que está cerca. Nosotros como padres tenemos que poner nuestras propias reglas para que nuestros hijos y nuestras hijas no se nos vayan de las manos. La relación padre e hijos es cada vez más impersonal. La relación entre hermanos es cada vez más impersonal. La relación entre amigos es cada vez más impersonal. Y la sociedad dominicana se está dejando llevar, se está dejando arrastrar por esa tecnología que está alejando al ser humano de los demás seres humanos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es una pregunta que los padres de este tiempo debemos hacernos, cada uno de nosotros. ¿Qué vamos nosotros? ¿Cómo vamos a manejar las cosas para que nuestros hijos y nuestras hijas no se nos escapen y nos los robe la tecnología? O nos los robe la calle, porque a final de cuentas, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos dediquen tanto tiempo y nuestras hijas a la tecnología, estamos robándoles la oportunidad, inclusive que miren a su alrededor y sepan cómo las cosas cambian. Ahora bien, si todo esto es programado, va muy bien, porque aún los temas sociales, los temas políticos y económicos a la juventud, por estar pensando en los principales aparatos tecnológicos y todos esos equipos que le alejan del ser humano, también le están alejando de la vida misma, porque a final de cuentas le importa más la tecnología que lo que está pasando a su alrededor. Mientras todo se destruye, ellos están pegados a un teléfono inteligente que sin duda alguna los hace más estúpidos, más brutos.